¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es la ruta más tranquila técnicamente de todo Face Day Night, la verdad. La de Rin es un poco más movidita y llena de acción y la de Sakura es la más oscura de todas. Pero ya en su momento todos ustedes verán eso, así que ahora vamos a seguir en adelante porque andaban con unas noticias bastante escalofriantes. Eso es cierto, pero ¿por qué no me lo has dicho antes, Tosaka? Este incidente no es tan sencillo. El maestro que ha puesto la barrera en el instituto es de tercera, pero este es de primera categoría. No está matando a nadie y solo almacena poder tomando la mitad de sus vidas. Bueno, eso le hace ir más despacio, pero así no rompe la regla de los hechiceros y no hay necesidad de precipitarse. Este maestro está robando la forma de energía más simple, la fuerza vital de la gente, desde un lugar alejado. Desde un lugar alejado, se puede recolectar energía mágica, sí. Debe de ser un mago muy habilidoso. ¡Oh, I'm sure it is! Sínto y Miyama, ¿qué es lo que se puede hacer para que la gente de 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 la gente? O puede que el maestro tenga asegurado un terreno espiritualmente superior. Mi padre decía que había una línea espiritual en Fuyuki, así que si te aseguras esa zona, sería fácil recolectar fuerza vital. No habían referencias en el estudio de mi padre, así que si hay alguna estará en la sala del maestro. ¡Qué púa! Ese sitio es demasiado raro, así que querría evitarlo si pudiera. Entonces solo me quedaría preguntar a Kirei. No, no puedo hacer eso. No quiero tener que deberle nada. Ni tampoco querría. Tosaka, oye. Tosaka, oye. No me escuchas, mujer. No hay respuesta. Qué mal. Tosaka está inmersa en sus pensamientos. ¡Joder! ¿Tanto? ¡Tosaka! ¡Eo! Pues sí, debe estar un buen rato. ¡Joder! ¡Pu vale! ¡Bye, bye! Alcanzo la reja de entrada con Tosaka pensativa. Los estudiantes van llegando y es un día normal de clase. ¡Normal! Aún así puedo sentir algo raro. Ayer pasé sin darme cuenta, pero puedo sentirlo si lo intento. ¿Cómo decirlo con palabras? Está tan tranquilo que mis instintos se entumecen. ¿Eso es por la barrera o así? Tienes razón. El aire es diferente del de afuera. Es dulce como la miel. ¿Eh? ¿Suro no se puede sentir así? ¿Tienes razón, pero no se puede sentir más malo en el mundo del mundo? Así es como lo sientes, ¿eh? Puede que seas malo detectando energía mágica, pero puedes ser sensitivo a los desórdenes del mundo. Bueno, alguna capacidad especial tenía que tener, ¿no? Tosaka reflexiona. Pero, ¿miel dulce, eh? ¿En sentido figurado como una planta insectívora? ¿Eh? Sí, es una buena forma de decirlo. Eh... Una planta insectívora. Esa imagen es terrorífica. ¡Un poco sí, la verdad! ¿Eso crees? Yo creo que tu analogía es acertada. Porque en este instituto, todos serán devorados vivos cuando se active. No me gusta como lo estás poniendo, Tosaka. Ella ve a través de lo que yo no quería decir y me hace tragar saliva. Ah, ¿eh? Sí, es fácil, así que es divertido. ¿Cómo pensaba? Eres fácil de entender y eso lo hace divertido. ¿Escuse me? Ah, así que. No es divertido para mí. Lo que sea, no es divertido para mí. No es divertido, no es divertido. Si no lo haces, ¿no? No lo he entendido, no lo he entendido. ¡Ahora no lo he entendido! ¿Pero no me haces la palabra de la escuela? No lo he entendido, no lo he entendido. No te enfades, no te enfades Entiendo lo que quieres decir, así que no te preocupes Tú no quieres involucrar a los estudiantes Y yo no quiero usar este lugar como campo de batalla Así que solo hay una cosa que podamos hacer, ¿no? Drogas, esas palabras son para probarme Tosaka me está diciendo La guerra del Santo Grial, el enemigo que dije contra el que lucharía El maestro que quiere arrastrar a gente inocente con tal de ganar Está en este instituto Ya lo sé, tenemos que encontrar el maestro que construyó esta barrera y hacer algo con él Y si no quiere eliminarla, solo podemos derrotarle Eso es, estoy más tranquila al ver que lo entiendes Bueno, yo iré a ver cómo está construida la barrera Tuve a mirar a las sospechosas Yo ya he dado unas vueltas, pero puede que se me haya pasado algo Parece es bueno para encontrar esos puntos, así que te lo dejo a ti Ok Tosaka se despide con la mano y entra en el edificio Ey, aunque digas eso no tengo ni idea ¿Qué tipo de lugar es un sitio sospechoso, Tosaka? Como decía Y según tus palabras, un sitio donde el aire sea dulce Solo tienes que buscar un sitio que sea tremendamente dulce Ok, creo que puedo hacer eso Me grita en respuesta corriendo Quiero decir, siempre nos encontramos con problemas Eso no es bueno para mí, sí Pero quiero decir... Sí, creo que entiendo muy bien por dónde van los tiros Creo que lo acabaré encontrando siempre Y Tosaka desaparece en el edificio ¿Qué pasa con ella? Correr así de repente No entiendo en qué está pensando ¡Oh! ¡Porque llegamos tarde! ¡Mueve el culo, Shiro! La campana suena Así que eso era Dios, si se da cuenta, ¿por qué no me lo dice? Porque es divertido Porque eres pura diversión para ella Tomo mi bolsa fuertemente y echo a correr a toda velocidad Después de ayer, ¿quién sabe lo que Fujini me dirá si llego tarde? No, por favor, no más golpes por parte de Taiga Lo juro por Dios, por favor, soy capaz de morirme Es hora del almuerto A pesar de que es un pequeño descanso de las clases Los estudiantes corren ocupados por toda la escuela Muy bien Ahora no parecerá sospechoso que camine por ahí ¿A dónde vas de inspección, Shiro? Termino mi almuerzo en unos pocos minutos y me dirijo al pasillo Este no es el momento para quejarme de que nunca he hecho algo como esto antes La batalla ya ha comenzado Así que tengo que encontrar los lugares sospechosos que Tosaka había mencionado por mí mismo Supongo que debo empezar con los lugares donde no haya mucha gente Es un buen punto Bueno, queda una hora para que el descanso termine Espero obtener buenos resultados de esto Por favor A ver ¿En serio ahí? Después de buscar por toda la escuela me dirijo afuera Solo por si acaso No hay nada raro con el patio detrás de la escuela Pero esta zona es demasiado diferente Podría estar aquí No mames También había muchos lugares raros dentro de la escuela Lugares no muy concurridos como detrás de las escaleras o aulas vacías Pero este lugar es diferente Este no es un lugar al que nadie venga Este es un sitio concurrido todos los días ¿Por qué no me di cuenta antes? Hablando de rarezas Este lugar es el más raro Murmuro agarrando mi pecho Este lugar es de alguna manera sofocante El viento pesado y la humedad en el aire no son solo extrañas No, una vez que me di cuenta de este olor Realmente tuve ganas de vomitar Tosaka dijo que había un punto de origen en una barrera No sé cuántos habrá Pero esto debe significar que el primer punto de origen está cerca de aquí Entonces debería haber algún rastro de él Y bien No hay manera Como no tengo la habilidad de detectar energía mágica No hay forma de que pueda encontrar el punto de origen Venga, Shiro Un poquito esfuerzo Supongo que no se puede evitar Le contaré a Tosaka sobre este lugar y... ¿Qué es lo que estás buscando, Emilia? ¡Ah, no! ¡Conozco bien esa voz! Me doy la vuelta reaccionando al súbito sonido En pie frente al dojo desierto está... ¡Ah, lo sabía! No, no sé de qué estás hablando, ¿eh? ¡Está dando un paseo por aquí, normal! ¡Va en vez! ¡Yap! ¡Ey, qué coincidencia! Vine porque tenía algunos asuntos por aquí ¿Acaso ya lo has visto? Como dije, no sé de qué me estás hablando Con una sonrisa, Matou Shinji me pregunta esto alegremente Ver que aquí no hay nada ¿Ah? ¿Ya? ¿Ya lo has visto? ¿En serio? ¿Y por qué es eso que tú estuviste con Tosaka? ¿Es eso que tú estuviste con Tosaka? ¡Ah! ¡Oh! ¡Ninji! ¡Tú! No temas, Emilia. Somos tú y yo, no hay que ocultarnos nada. No sé a quién tienes, pero tú también fuiste forzado a ser un maestro, ¿cierto? Yo lo sabía, lo sabía, lo sabía. Shinji dice eso claramente y sin guardarse nada. Que él mató a Shinji también es un maestro. Estamos jodidísimos. Podría ser. Eres un maestro, Shinji. Bueno, ¿qué crees que te acabo de decir, carajo? Eso es lo que te estoy diciendo. ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No, no, no! Me está jugando juegos mentales Para alejarse así de Rosita Que este es el que está haciendo la barrera, no mames Shinji se ríe Por lo que dice, parece no haber dudas De que Shinji es un maestro, pero Bueno, yo también estoy sorprendido De enterarme de que también eres un maestro Dejémoslo en un empate Así que, ¿quieres hablar sobre algo? Venga, venga, venga Shiro, por favor, ¿conoces a Shinji? ¿Lo conoces? ¿Hablar? No me importa, ¿pero hablar de qué? De lo que haremos a partir de ahora Wait, what? Como dije antes, no tengo intención de pelear Pero no todos piensan igual, ¿cierto? Así que me siento incómodo Si no me preparo para los posibles futuros incidentes Es difícil hacerlo solo Pero no crees que los dos juntos Tenemos más oportunidades Ah, vamos, que me está proponiendo también Así que en otras palabras Shinji me está pidiendo que colabore con él Nope, nope y nope Prefiero estar muerta Antes prefiero morirme Bueno, hablemos en otro lugar No sabemos si alguien nos está escuchando Así que vayamos a otro lugar Hmm, sí Mi casa estará bien Tosaka no se dará cuenta Y mi casa es segura Incluso si nos atacan Hmm, nooo, no ¿De qué estás hablando? La hora del almuerzo casi ha terminado Así que tienes ¿Acaso eres ¿Acaso eres estúpido? Podemos saltarnos las clases Vámonos, Emilia Me alegra que seas un maestro Así que no me molestes mucho No puedo hacer eso Todos sospecharían si faltamos a clases Maldición Eres realmente terco Oh, ya veo Guay Tienes razón Normalmente nadie aceptaría esta oferta ¿Ven? ¿Ven? Tendrían cabeza como yo Bien hecho Pero no te preocupes No importa lo que pase No te atacaré Mírame ¿Acaso me veo como alguien Que te atacaría Poco por la espalda? Sí Sí Yo lo veo Yo lo veo Ah, ya veo Tienes razón Realmente no puedo seguirte Bueno, está bien Tú también tienes un sirviente contigo No quiero una pelea con un enemigo tan peligroso Y ni siquiera sabe todavía que es un Saber ¿Acaso Shinji piensa que tengo a Saber conmigo? No, estoy equivocado Shinji no podría ver a un sirviente en forma espiritual Es por eso que, equivocadamente, cree que tengo a mi sirviente conmigo Vámonos No sería bueno que Tosaka nos encuentre Esto no me gusta Diciendo eso, Shinji comienza a alejarse Supongo que tendré que seguirlo ¡No! Estoy interesado en lo que Shinji tiene que decir Así que me saltaré las clases de la tarde Este es tonto Este hoy es tonto Vamos colina arriba Ahí se encuentran las casas de estilo occidental Al lado opuesto de la mía ¿Quién coño se puede fiar de ese hombre? Creo que la casa de Tosaka está en la cima Pero recuerdo que la casa de Shinji está en la parte trasera Como alejada de la vista Esto va a ser muy malo Además, esa casa nunca querría entrar Jamás Razones personales Es una casa magnífica, como siempre Vine a jugar un par de veces cuando estaba en primaria Pero no he estado aquí recientemente No he sido invitado desde que me distancié de Shinji Y sobre todo a Sakura no le gusta venir a esta casa Creo que entiendo por qué A pesar de que es de día El interior de la casa es oscuro Esta casa está hecha Para que el sol no pueda entrar Y no hay muchas luces aquí Joder, estoy exagerando Pero te chocarías contra la pared si no conocieras este lugar Emilia, por aquí Estoy en la sala No sé cómo llego ahí Pero puedo oír la voz de Shinji Desde la sala contigua A pesar de que ha pasado un año Mi cuerpo aún recuerda este lugar Y consigo llegar a la sala sin perderme Supongo que eso explica por qué Sabía tanto de este lugar Y cómo llegar Aparte de los lugares Lo digo por las películas de Heaven's Field Por ejemplo Y ese tipo de weas En esta habitación tampoco hay mucha luz Las cortinas están cerradas Por lo que la luz del sol es bloqueada No hay luz artificial en la habitación Por lo que la sala está oscura Emilia, por aquí Me va a matar Me va a matar, ya verás tú Miro en la dirección en la que vino la voz Ahí está sentado Shinji y... ¡Oh! 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 ¡Miren esa waifu! ¡Oh! 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 La figura de una mujer Que parece oscuridad cristalizada Déjame presentarla Ella es mi sirviente Raider La cual es pre-dio-sa Y me encanta Espero que aquí tenga un poco más de protagonismo Sí, cosa graciosa Supongo que pasa con la mayoría de las rutas Aquí en Vaid Realmente Por lo que Por lo que recuerdo En la ruta de Rin Lo que es Unlimited Playworks No tiene tanto protagonismo Tiene mucho más protagonismo Esta servan en Heaven's Feel Por razones que obviamente No puedo decir por ahora Duh No puedo decir mucha wea Pero es lo típico de Oh, ciertos personajes Logran un poco más de Poco de luz A partir de una decisión u otra Pero solamente eso Como dije No sé tanto de la ruta de Saber So, espero que al menos Un poquito más de poco de luz Pueda recibir Al menos un poquito Siento un escalofrío Los es que es preciosísima Yo ya lo entiendo Es tan fuerte Que siento que mi cuello Ha sido cortado No íbamos a hablar solo los dos Shinji Este wey quiere matarme Lo he dicho Me recupero un poco Y me las arreglo Para decir eso Oh no Esto es solo una precaución Me asustaría si vinieras Y me atacaras Así que tengo que tener A Raider a mi lado Estirando la mano Shinji toca a su oscura sirviente Raider Toca desde la cintura Hasta los muslos Como si los saboreara Wait Don't touch her Raider no se mueve Para nada Joder Se queda parada Como una estatua Y me vigila Con sus ojos cubiertos Podría ser solo una ilusión Que sienta como si pudiera Ver incluso mi mano temblar Siempre eres así Cuando invitas a alguien A tu casa No estás siendo demasiado Cauteloso Shinji Vamos Solo era una broma Yo sé que no harías Algo como eso Pero tu sirviente Pero tu sirviente es otra historia Incluso yo tengo problemas Controlando el mío No es nada inusual Que un sirviente Desobedezca a su maestro Así que considera esto Como tomar precauciones Ok Un sirviente Que no obedece A su maestro Verdaderamente Raider Que está al frente mío Es diferente a Saber Saber es callada Pero no fría Solo puedo sentir frialdad De Raider Un humano Al que le falta humanidad Una figura negra Como sangre seca Ella no parece Un sirviente O un espíritu heroico Ella es tan inorgánica Sin un atisbo de luz Puedo encenderlo Raider es una medida Para mantener a Raya A mi sirviente No me siento muy cómodo Con eso Yo tampoco Lo siento Soy solo un novato No soy experimentado Como tú Perdón por eso Eh Como que Yo tampoco soy un experto Ah si Tú también deberías Invocar al tuyo Nos entenderíamos Mejor de esa manera Y también es más justo No No Sí Eso sería grandioso Ey Emilia Yo te mostré mi sirviente Tú también muéstrame el tuyo No No creo que sea buena De por sí no podemos De por sí no podemos Porque no está en forma espiritual Y esas mamadas Pero Ay Es que un por encima No sería buena idea Mostrársela a este weón Así que Shinji Cree que tengo a Saber conmigo Pero no hay necesidad De corregirle en eso Ya Ya Me niego Si vas a mantenerme Vigilado Está bien Debería ser suficiente Si es que solo vamos a hablar Ya ¿Qué pasa? Ey Estoy diciendo Que quiero verlo No seas tan creído No deberías hacerme caso Técnicamente No tengo ¿Por qué? Entonces esta conversación Se acabó No vine aquí A mostrarte mi sirviente Si ese era tu plan Me voy a casa ahora mismo Maldita sea Está bien Como siempre eres un inútil Anda Que no te ha jodido Ni nada el plan ¿Qué es? Dice Shinji Enfadado Y se recuesta en la silla Bien Bien Empecemos Bueno Solo hay una cosa De la que quiero hablar Como dije antes Quieres colaborar conmigo Emilia Me convertí en un maestro Pero no sé nada De la tal guerra Del santo grial Preferiría cooperar Con alguien Que conozco A estar por mi cuenta No Un momento También quiero preguntarte Algo antes de eso Responderé a tu pregunta Después de eso ¿Qué? ¿Quieres saber Por qué me convertí En un maestro? Mmm Asiento Hasta donde sé Shinji no es un mago Tengo que saber Cómo alguien Como él Se convirtió en mago O no podría Cooperar con él Escuché que es Pre-requisito Ser un maestro Para convertirte Ser un mago Para convertirte En maestro A pesar de que No tengo experiencia Tengo un poco De conocimiento Sobre la magia Invoqué mi sirviente Por accidente Y me convertí En maestro Al firmar el contrato Pero Tú también invocaste Tu sirviente Por accidente Y quedaste atrapado En este asunto Nah Si ese es el caso Estamos en el mismo dilema Siendo así No podría negarme Tan fácilmente A cooperar con él Pero Ya veo Te convertiste En maestro Por accidente ¿Ah? Ya veo Ya veo Bien Eso lo hace Más entendible Shinji ríe Alegremente ¿Por qué estás tan feliz? Ya, ya me lo creo Bueno Creo que es similar A mi caso En el hecho De que me convertí En maestro En contra de mi voluntad Nah Lo está haciendo Para que simpatice Con él Lo está haciendo Para que simpatice Con él Lo conozco Como la madre Que lo parió Pero No me malentiendas Yo sabía que era un maestro Y he sabido De la guerra Del santo grial Por mucho tiempo La familia Matou No es como tu familia Somos un respetado Linaje de magos Que ya está De cayendo Pero bueno Era por dar La puntilla La puntillita De la bota Tengo que ser honesta Tengo mucha curiosidad Porque no sé Si muchos lo sabéis Y estoy hypeadísima Anunciaron Recientemente Un nuevo juego De lo que es De la saga De Fate Extra Que es como Una línea Alterna A todo esto Que es un remake Del primer juego De Fate Extra Fate Extra Record Creo recordar Vi el trailer Y esas weas Y Estoy super hypeadísima En serio Sobre todo Ya lo veréis En el trailer Aparece también Shinji Curiosamente Nosotros somos Nuestro propio prota Podemos seleccionar Hombre Mujer Realmente he estado Deseando como jugar Esos juegos también Tengo uno De Steam Pero este No he jugado El primero de todos Que es lo que me gustaría hacer Junto con la secuela Si 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 Pero Por desgracia Eso no está en japonés Pero igualmente Siempre he deseado Jugar esos juegos Estoy hypeadísima Por eso Y no sé De alguna manera Porque también he visto El anime De Fate Extra No es de mis favoritos Honestamente Es el que menos me gusta De Fate Que he visto hasta la fecha Incluso Fate Apocrypta Me gustó Un poco más Tengo que decir Con total sinceridad Me gusta Un poco Como no sé La química Relación O algo Que veo Que tienen Al menos De lo que sé La Servan Que tiene Shinji Que también es una Rider En Fate Extra De algún modo Porque Por ejemplo No me gusta una mierda La relación Que tienen aquí Rider y Shinji No me gusta nada Además me pone Mala Pero mala La familia Matou Es una familia De magos Impactante ¿Verdad? ¿Qué? Nunca había escuchado De eso Un segundo Entonces tú y Oh Ahí va Ahí va Sakura también Es una maga Ahí va Calmate Emilia La familia Matou Es una familia De magos Pero ya estamos Muertos Creo que Los ancestros De los Matou Vinieron a estas Tierras Con los Tosaka Pero no se Adaptaron aquí En las siguientes Generaciones ¿Cómo se llamaba Esa cosa? ¿Circuito mágico? Esa cosa Se desvaneció Y para cuando Yo nací La sangre de los Matou Ya era la de Una persona normal Sí Así que Los miembros De la familia Matou No son magos Somos una familia Que solía serlo Así que Eran magos Entonces Solo les queda El conocimiento Sí Desafortunadamente Pero aunque Aunque no tengamos Circuito mágico Eso no cambia El hecho De que estudiamos Magia Fue fácil Averiguar Sobre los Maestros Y la Guerra Del Santo Grial Con un poco De investigación Soy capaz De relajarme Incluso después De que de repente Me convirtiera En maestro Gracias a las enseñanzas De las anteriores Generaciones Guau Ya veo Yo me convertí En maestro Y entendí Lo que era La Guerra Del Santo Grial Gracias a Tosaka Similarmente Shinji Entendió su situación Gracias a la literatura Pasada de generación En generación Por su familia Así que En otras palabras Te enseñaron Un poco Sobre la magia Entonces Sakura También aprendió Sobre la magia ¿Se lo va a decir? ¿Se lo va a decir ya? Caramba Realmente no sabes Nada ¿No es así? Mira Tal vez no te importe Ya que tu familia Es híbrida Ah Vale Pero un mago De un linaje antiguo Solo le enseña Sus artes secretas A uno Si hay dos hijos Solo sucede El mayor Obtienes menos poder Si separas algo En dos ¿Cierto? ¿Normalmente? ¿No? Los magos Insertan 10 hechizos En un cristal Y lo dejan atrás Para crear una sangre Más fuerte No hacemos excepciones Solo porque alguien Sea de nuestra familia Así que Las familias de magos No le enseñan magia A nadie más Que a su sucesor Es normal que los niños Que no son elegidos Sucesores Sean criados Sin saber que su familia Estudia magia O son dados en adopción Ya veo Gracias a Dios El pobre no podría aguantarse De repente para como Sakura Mi pequeña Yo no entiendo Que alivio Sakura es una chica Que debe estar En un mundo pacífico Sin magia Ah No puedo dejar Que se involucre En una batalla Que te obliga A matar a otros Sin razón alguna Mmm Bueno Ahora lo sabes Semilla A pesar de que me convertí En maestro No tengo experiencia En la magia Tú veamos Dices que puedes usar un poco Pero tus conocimientos Son los de un principiante Eh Puede que un poquito ¿Ves? No crees que somos Una buena combinación Cooperemos Ya que ambos Nos convertimos En maestros En contra de nuestra Voluntad Eh Creo que Sigo pasando No me importaría Pero solo para asegurarme Es solo para protegerte ¿No Shinji? No Está eso Tenemos que atacar El enemigo En frente de nosotros Primero Parece que me considera Su enemigo Te considera Su enemigo Te refieres A Tósaka Por supuesto No hubiera sido Tan descortés Conmigo Si ese no fuera El caso Eh Tú eres la persona Menos indicada Para hablar de descortés ¿Ves? Mira Ella es el tipo De persona Que no perdonaría A otros maestros Ya deberías saberlo Si es que has estado Con ella No 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 Estatos actualizado Supongo Que es por Haber aprendido más güeytas, no cooperaré con tal propuesta. Of course, no, no puedo. Si Shinji solo quiere protegerse, debería hablar con Tosaka también y no solo conmigo. Y... Shinji, ¿sabes que hay una persona que supervisa la guerra del Santo Grial? Sí, escuché que es ese sacerdote de la iglesia. Dicen que es un sobreviviente de la última guerra, pero no lo fui a ver porque parece fastidioso. ¡Es fastidioso, pero bueno! No soy un mago, así que es una molestia ser forzado a seguir las reglas de los magos. Hmm, eso es contradictorio, bastante. Si realmente quiere dejar de pelear, primero debería ir a ver a Kotomine. Shinji, ¿sabes acerca del campo del imitador que hay en la escuela? Lo sé, no me di cuenta, pero Ryder me lo dijo. ¿Qué hay con eso? ¿Es obra tuya? Tosaka dijo que era obra del otro maestro en nuestra escuela. Hmm... No, no soy yo. Con certeza hay otro maestro en nuestra escuela, así que debe ser él. Tosaka dijo que solo había uno más. Confías demasiado en Tosaka. Bueno, dejando eso de lado, Tosaka está equivocada. Tosaka está equivocada. La presencia que ella siente es de ese tal circuito mágico, ¿cierto? Entonces, yo soy un maestro que no puede localizar, porque para empezar yo no tengo un circuito mágico. Desde el principio, somos personas que pasamos desapercibidos para otros maestros. Ya veo, la presencia de un mago, la presencia del conjuro de obediencia, ambos son activadas con magia. En ese caso, ¿no sientes que también hay algo contradictorio aquí? Entonces, si alguien sin circuito mágico se convierte en maestro, la única forma de localizarlos es viéndolos cara a cara. El método de búsqueda de Tosaka no solo pasaría por alto a Shinji, sino que no se daría cuenta en lo absoluto. Es por eso que Shinji no tiene la presencia de un maestro que ella está buscando. Ya veo, entonces debe ser otro maestro el que Tosaka detectó. Debería ir a casa e informarle a Tosaka sobre esto. No hay razón para permanecer más tiempo aquí. Hey, Emilia, ¿qué hay de la cooperación? Me niego, no participaré en un complot contra Tosaka o algo parecido. Para empezar, ella no ha hecho nada. Eventualmente terminaré enfrentándome a ella, pero por ahora puedo y quiero confiar en ella. Creo que será muy tarde cuando te des cuenta, pero si eso dices, bien. Me sentaré a ver. ¿Sentarte a ver qué? Sorprendentemente, Shinji parece haberse rendido. No trata de evitar que me vaya y no hace que Ryder me ataque. Realmente él es alguien difícil de entender. Actúa de esta forma, pero trata de ser justo a su manera. Sigo sin fiarme. Siento las cadenas de Ryder a punto estrangularme. ¡Aaah! ¡Aah! 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 Gracias por ver el video.